¡Hola, Chirul amigos! En el video del día de hoy les voy a mostrar a cómo hacer esta sopa. ¡Miren! Es sopa de dinosaurio. No por algo los dinosaurios se extinguieron, Chirul amigos. ¡Así que comencemos! Bueno, Chirul amigos, entonces vamos a hacer la sopa. Yo voy a utilizar este tipo de sopa. Miren, es una sopa de dinosaurios. Ustedes también pueden agarrar un tipo de sopa, el que tengan a su preferencia. Vamos a necesitar de ingredientes tres jitomates, un pedazo de cebolla, un puñito de orégano y un diente de ajo pelado. Y también vamos a necesitar agua, que yo la tengo en este recipiente, y también aceite y sal. ¡Y sal! Ahora prepararla. Ajá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agarrar esto y partirlo en cuatro pedazos. Miren, vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está. Y ahora lo ponemos tal que así. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Miren, ahorita yo tengo aquí a mi mamá para que vea, porque si no, me voy a cortar. Con la supervisión de un adulto. Ahora que tenemos uno, vamos a cortar los dos que nos faltan. Ahora que ya los partimos, los echamos a la licuadora. Miren, de esta manera. No se me cae. Lo voy a ir echando así. Ah, pues ya se me fue todo. ¿El orégano también lo parto? También. La cebolla también la vas a partir. Un pedazo. O sea, luego... Ajá, un pedazo. Miren, yo utilicé media cebolla y ya la partí por mitad. Ahora esto también lo vamos a echar. Ahora, el ajo. Así entero. El ajo lo vamos a echar entero. Y ahora solamente nos faltaría el de este. El orégano. Sí, el orégano, pero me acaban de decir que ese no se parte. Así que lo debo de echar así puro. Así entero. El orégano también se echa entero. Y ahora... Vamos a echarle el agua. Agarramos con cuidado. Hasta ahí. ¿No? Hasta ahí. Sí. Y ahora lo vamos a licuar, ¿verdad? Y para el licuardo, primero, antes de todo, le vamos a poner la tapa. Miren, chido de amigo. Ya está completamente... Licuado. Licuado. Ahora lo que sigue es echar aceite aquí. En la cazuela. En la cazuela. Ajá. Échale. Y ahorita le prendemos. Porque le voy a ayudar a prenderlo. Con eso está bien. Ok, ahora vamos a prenderlo. Ahora que ya le echamos el aceite, ahora vamos a echar la sopa. Miren. Con mucho cuidado de lo que más. Con mucho cuidado. Y ahora vamos a ponerlo hasta que se doren. Y ya tenemos de esta manera la sopa. Ahora vamos a echar lo que hemos licuado. Está doradita, pero no está quemada, miren, chido de amigos. Así debe de estar. Y ahora vamos a echar esto. Así les debería haber quedado. Ajá. Y lo vas a vaciar. Lo vamos a vaciar. Con mucho cuidado. Es que sí hay que tener más cuidado. Ahora tú echarlo. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Ahora vas a echar el agua que te quedó en el vaso. Echarle a la licuadora. Toda. Para que se le salga lo que tiene el vasito. Lo que le quedó ahí. Y se lo vas a echar también. Sí. Sí, échaselo todo. Y lo tapamos. Ahí está la tapadera. Ahora lo vamos a tapar. Y a esperar a que se cosa. Bueno, pasados 15 a 20 minutos. Le vamos a echar la sal. Miren. Cerramos un puñito de sal. Y le echamos. Cerramos tantita más sal. Y le echamos. Ya ustedes le echan a su gusto. La prueban. Y si le falta, pues le echan más. Entonces, ya pasados los 15 o 20 minutos. Ahora vamos a tener que apagar. Reapagamos. Pero muy importante. Deben de dejarlo reposar un rato para que se enfríe. Y ya. Si no se van a quemar. Exactamente. Si no se van a quemar cuando lo prueben. Y también le pueden echar las cosas a su gusto. Ya le voy a poner estos que son como espaguetis. Pero yo los corté así. Y yo los rebané. Para que estén de esta manera. Así que vamos a echarlo en el recipiente. Bueno, entonces ya me serví. Me tuvieron que ayudar porque pues estaba un olivo caliente. Y ahora nosotros lo vamos a echar lo que queramos. Ah, pero hay que mostrarlo cómo quedó. Ah, sí, es cierto. Miren, de esta manera quedó. Y ya ustedes pueden ponerle lo que quieran. Y yo lo voy a poner de este. Y ahora sí lo vamos a echar todos. Esas son unas gomitas. Son como unos tipos de gomitas que son como un tipo de espagueti. Pero ¿cómo se los pueden preparar? Se los pueden preparar con limón, con sal. Ahorita le voy a echar tantita sal. Es que le echan tantita salecita. O con crema. Con queso. O con este... Ah, sí, con queso. Con queso amarillo. También lo pueden hacer con cebolla. O ponerle frijolitos. Le ponerle frijolitos. O también, si tienen tortillas, con una tortilla le ponen. Y ahí se lo comen. Muy bien. Yo decidí ponerle de estos tipos de gomita. Pero ustedes pónganle lo que quieran. Ajá. Ahora llegó el momento de probarlo. A ver cómo quedó. Entonces llegó el momento de probarlo. A ver. Cuidado porque todavía está caliente. Sí, cierto. Lo sentí. Ay, me comí el diente. Me venía la gomita. Riquísimo nos quedó. No, nada más bien caliente. Así que, bye, chido de amigos. Pero antes. Pero antes. Antes de irse, ¿qué tienen que hacer, chido de amigos? Antes de irse, denle like y suscríbanse para no perderse ninguna, alguna otra receta. También compartan para que otros chido de amigos se puedan suscribir al canal. Sí, compartan. De esa manera, les va a llamar la atención a otras personas. Y así, vamos a tener un canal con más personas sabiendo más recetas. Ándoles, muy bien. Entonces, adiós, chido de amigos. Adiós. Adiós.